Opa, ahí está, fíjate. Estoy adelantando el panquequito, hoy panqueques divinos. ¿De qué? De manzana, de banana, estupendo. Mirá esto, mirá esto, Dami. Miren lo que es esto. Qué rico, con este fresquete, ¿no? Con este fresquete, chicos. ¿Le gusta el panquequito de manzana? Por supuesto. ¿En serio? Sí. ¿Seguro? Dame cinco, no hay cincuenta y uno. Con rum. Bien flambeadito, chicos. Cuidado los pelos. Cuidado los pelos. Bueno, sé por qué perdí. No, no, no. Canta, amo esto, amo el fuego. Ahí va, perfecto. No, nada, chicos, acá estoy, estoy perfecto. Miren esto, panquequito lindo de manzana. ¿Querés aprenderlo a hacer? Ah, sí, obvio. Oxigenar un poquito, ahí va, perfecto. Mirá lo que sé. Ahí va, mirá, ahí va. Daba vuelta, chicos. ¿Cómo les gusta a ustedes el panqueque de manzana? A mí me gusta esto. Con manzana. Con crema, crema. Hay unos frutos rojos. ¿El adicto tenés para ponerle? Sí, pero después lo voy a buscar. Toma, arrancá con este, no te preocupes. Ahí va, te lo estoy debiendo. Mira cómo se va derritiendo, cómo se va derritiendo la cremita. Todo de ustedes, ¿eh? Ahí son en el aire. Bueno, vení que te diseño cómo hacer estos panqueques, ricos, divinos. Pasa de panqueque, fácil de verdad. Harina 4 ceros. ¿De acuerdo? Harina 4 ceros. Miren esto, batidora, batidora. Será fácil la base. Esto es muy fácil de verdad. Ah, bueno. Harina 4 ceros en la batidora. Sí. ¿De acuerdo? Le vas a poner leche. Siempre te recomiendo algo que no lo acabo de hacer. Es que pongas primero el líquido abajo que favorece esto. Ah, no lo hice. De canchero que yo. Ay, qué canchero. Harina 4 ceros. Es que sale. Huevo, leche. ¿Se entiende? ¿Qué tenés que lograr una masa? Es muy, muy sencillo. Entonces, fíjate. Primero vas a lograr una masa que realmente la vas a ver y es una masa líquida. Si yo lo veo rápidamente desde acá, fíjate. Por ahí se ve la harina. Entonces apago la máquina, mezclo la harina, mezclo muy bien la harina ahí, para que se vaya integrando como corresponde, ¿a dónde? Con el huevo y con la leche, ¿sí? Masa de panqueque clásico. Ahora, si te digo que vas a hacer unos panquequitos de manzana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ves? Guarda. Ahí va. Tranquilo, no pasa nada, chicos. No, no, no. Es solo un poco de suciedad, con jabón para la ropa, de solución. En un segundo. Ahí está. Va pasando la receta mientras tanto, ¿eh? Ahí va. Está pasando la receta con la cantidad de buenísimo. Bien, gracias a los hijos del vidriero. Me gusta cuando las haces licuadora porque no ensuciás. Es súper fácil hacerlo de esa manera. Con la tapa, ¿no? Ahí va. No, bueno, sí. ¿Eh? La tapa, ¿no? No, con la tapa no es sucio. Sin tapa te queda el techo. Llama a tu pintor, compra jabón para la ropa, por favor, te lo pido. Todo junto. A ver, déjame ver una. ¿Ya está o falta? Miren esto, miren esto. ¿Ves? Muy bueno. Mirá, ahí va. A ver, déjame ver. Ahí está la textura. Ahí tenés. No se ve por tu blanco, pero, ¿eh? ¿No se ve? Sí. Ahí, ahí, ahora por tu blanco se ve. Hermoso. Bueno. La miti, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La mitad se lo pongo ahí, la otra mitad se lo pongo por acá. Ahí se ve. ¿Sí? A veces la mitad de nosotros. Sí, bueno, a veces ponerle tres cuartos. Ponerle tres cuartos. Aproximar. Ahora lo mejoro un poquito, si quieres. Manzana. Arrancamos con manzana. El que acabas de ver es que les dio a usted. Era de manzana. Ya se terminó, perdóname. Bien, perfecto. No, no hay problema. Le voy a poner manzana rallada. No me gusta. ¿Sí? Manzana rallada. ¿Roja o verde? Verde, te recomiendo en general. Pero igual si tenés roja, dale con todo. Sí. Claro. Mirá. Manzanita ahí. Tengo la plancha caliente, por favor. Sí. Sartén caliente, manteca. Vos dejás todo calentito y de esa manera lo vas a poder hacer como corresponde. Sí, perfecto. Entonces tengo masa, harina, huevo, leche. ¿Se entiende? Pues perfecto. Andá midiéndolo que te quede bien denso. La canción de Marciel Sosa. Sí. La masa, la harina y la leche. Exacto. Perfecto. Bueno. La masa y la cantera. Escuché una cosa. Ahora, manzana cortada en láminas, una parte. Y la otra parte, totalmente rallada. La mezclás. Entonces la masa también tiene un poquito de manzana. Y humedad. Exactamente. Permiso. Me gusta ver. Bueno. ¿Me tenés esto? No, este tenés. Bueno, no estoy de acuerdo. No, no sé todavía. Ahí va, perfecto. Yo voy a agarrar un poquito de manteca. Sí. Tranquilo, chicos, por favor, de verdad. Estoy bien, Nico, no te preocupes. Ahí va. Mantequita. Mirá esto. Manteca por acá. Mira, estamos haciendo unos panqueques divinos, directamente sobre la, ¿qué? Sobre una plancha. Hermoso. Lo solo divino, riquísimo. Rico, rico de verdad. Ahí va. Y lo ponemos acá con mal. Ahí está. Tremendo. ¿De acuerdo? Ahí está. Me gusta forma libre, más grande que el de las artesas. Más libre. ¿Pero vas a hacer un panquecaso? Te voy a hacer un panquecaso de aquellos. Ahora, fundamental. Eso, gracias, Nico. Fundamental esto, mirá. ¿Sí? ¿Ves la densidad que tiene? ¿Por qué tiene esta densidad? Por la manzana. Por la manzana, por el purecito de manzana. Y por qué, gracias, dame. El panquecaso. Porque aparte me da la posibilidad de tener esto, de esta manera. Así. Ahí va. Ya armas el postre ahí. Ya te armó el postrecito acá. Qué día. Lindo. El clásico panqueque de manzana. Cómo me gusta, Jato. Qué día para comer panqueque hoy. Cómo me gusta este fresquito. Pero con este fresquito. Sí, va con el panqueque. Atención con algo. Atención con algo. Vos vas a hacer un panqueque clásico, lo dejas más ligero. ¿Se entiende? Un panqueque clásico, ¿cómo lo harías? Mucho más ligero. ¿Por qué? Porque no le voy a poner ninguna pasta, no tengo que estar cuidándolo de nada. Si esto está calencho, mirá. Uuuuh. Ahí va. Ahí va. Mirá, fíjate. Parece una hoja de parra. ¿Te gusta? Bueno, es la forma que me quedó. Es la forma que me quedó a mí, por ejemplo. Ahora. A mí me gusta fusiforme también. ¿A mí? Ah, bueno. Qué buena palabra. ¿Cómo me gustan todas las palabras que usaba vos? Fusiforme. 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 Bien. Ahora. Si vos tenés una sartén que se lo da vuelta. Se lo da vuelta en el aire, pero acá no podés. Si vos tenés un camarógrafo adelante y lo podés quemar y manchar, ¿qué hacés? Te lo tirás para vos. Lo quemo yo, lo quemo y lo mancho. No importa. Le pongo el pecho, ahí está. Aparte me quiere, nos quiere, no va a decir nada. Otra cosa importante. Si tenés un pedacito de madera, que todavía no se quemó, te está lagrimeando el ojo como loco. Sí. Ahí va. Perfecto. ¿Estás llorando vos? O sea, está pasando todo lo que no debería pasar. Estoy llorando como loco. Estoy llorando como loco. Te lo voy a resolver ahora. Sí. ¿Qué tal? Permiso. Pasame una pinza, por favor. Gracias, Nico. Una de Pilar. Ahí está. ¿Cómo soluciono todo? ¿Lo quieren ver emocionado, Giorgini? Plano de esos ojos. Ahí va. ¿Ves? Ese. Es. Ah, carbuncito traidor. Te voy a dar. Toma. Lo mando ahí, hijo de... Estaba medio húmedo, ¿no? Estaba un poquito... ¿Y por qué? Estaba verde. No, pero hubo mucha humedad, chicos. Hubo mucha humedad. Todo esto me da tiempo a que esto se vaya cocinando un poquito más. Ah. Ahí va. ¡Oh! Lo damos vuelta, chicos. Igual para tus ojos tenemos algo, Giorgini. Ahí está. Mirá esto, mirá. ¿Ves lo que hago? Voy poniendo la mantequita de costado ahí. Ahora, lelelele. Ahora, mantequita se termina de cocinar por la parte inferior, sigo por la parte de abajo, esto. Voy a espolvorear con un poquito de azúcar. ¿Qué va a empezar a pasar acá? Te va a hacer como un caramelito. Exacto, caramelito. Ahí está. Una vez que el caramelo se empiece a hacer, que el azúcar se empiece a hacer caramelo. ¡Cuidado los pelos, chicos! Ahí va. Vos por las dudas sos precavido. Un lindo licorcito. ¿Qué tipo es precavido? Siempre. Un lindo licorcito. Lo prendo a fuego, ¿ves? ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? Lo flambeás. Dejalo. Oxigenalo. Toma, por favor. Te paso y te vayan comiendo, chicos. Después no pida más nada, ¿eh? No hay salado para ustedes. Basta, ¿eh? Por favor. Miren esto. Lo voy moviendo. Voy haciendo el caramelo. Lo voy oxigenando. Cuidado la cámara. Cuidado los pelos, chicos. Por favor. Ahí está. Miren esto. Lindo un panquequito flambeado. Hermoso. Me encanta. Cuanto más azúcar tenés, mejor te va a quedar. Más caramelo. Más caramelo. Importante en tu casa. Son un montón. Sí. Yo ahora estoy haciendo uno acá, a la minuta, al momento. Vos querés tener varios preparados. Tardaste más que una minuta para salud. Sí. Mirá. ¡Oh! Tardó como tres minutos. Mirá esto. Mirá. Mirá lo que sé. Ese no es para uno solo. No. Este es para compartir. Venga, venga, Damián. Venga, Damián. Por favor. Por favor. Hágase, amigo. Miré esto. Ah, le vas a poner la mantequilla. ¡No! Listo, chicos. Si vamos a engordar, engordamos. Ahí está. Cerrame la corda. Esto no engorda. Si salís a correr o... Ahí va. Chicos, ahí va. ¿Usted pidió helado? Sí. Perfecto. Vamos ahí. Vamos acá. Vamos acá. Venga, para acá. Vamos a emplatar. Ahí va. Vamos a emplatar. Porque para mí este va con helado. Ahí está. Señor director, lo dejo quietito acá, ¿eh? No lo muevo. Ahí va. Miren esto. ¿Usted quiere heladito? Se viene el helado. Mirá, 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 mirá. Lo sé con la mano. Caliento el helado porque estaba tan... Mirá. Qué maravilla. ¿Se entiende? Sí. Un poquito de agua y tenés el helado. Ahí tenés. Toma. Toma. ¿Querés helado? Sí, por favor. Gracias. Chicos. Queremos americana. Salsa. Tengo. Salsa de chocolate para elegir. Tengo frutillas. ¿Usted qué quiere? Aparte de helado. Frutillas. Frutillas me gusta. Frutillas con la mano. Me gusta. Sí. Perfecto. Ahí va. Para que parezca. Ahí está. Señoras y señores, tenés el panqueque de manzana listo. ¡Ruco, ricos de panqueque! Coma, disfruten. Haga panqueques en tu casa que son un bomba.